Vamos con Ulises Bueno ahí Dale, deja, dale ¡Oh, oh, 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 Y yo pidiendo calma porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, llévame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande y háblame pico doce y media cuando pique el hambre Dale vieja, dale, llévame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande y háblame pico doce y media cuando pique el hambre Anoche me fui, vi con los pibes y pinto el descontrol Le di toda la noche al escadario y sin que le tragué de mal me puse en estado Cabeza que pusiera en mi casa ya quemaba el sol Y vieja se moñando en la puerta y yo pidiendo calma porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, llévame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande y háblame pico doce y media cuando pique el hambre Dale vieja, dale, llévame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande y háblame pico doce y media cuando pique el hambre Dale vieja, dale, llévame la ventana, prendeme el aire Dale vieja, dale, llévame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande y háblame pico doce y media cuando pique el hambre ¡Gracias!